Como vienes a ganar la presidencia de Nieto Trósito Cuando mira letras en puerta revelando por vida hace una semana tu PUEDas Cuando mira letras en puerta revelando por vida hace una semana NHS ven sea plataformas eld cuando mira letras en puerta revelando por vida hace una semana tu PUEDas Gracias por ver el video.